Buenas tardes para todos, obviamente agradeciéndole a Cofenalco Antioquia permitir estos espacios de tertulia en un hermoso teatro como es el de Jardín, el Teatro Rafael Leonidas Velásquez y precisamente la tertulia de hoy está enfocada a la formación y gestión de la música en el suroeste antioqueño. Me quiero presentar, mi nombre es Marino Andrés Arboleda, yo soy el gerente de la Corporación Musical para el Arte y la Cultura del municipio de Apía, Rizaralda, que siendo lejano al suroeste antioqueño es muy cercano y hermanado a los dos municipios y especialmente a los proyectos de escuelas de música en las corporaciones porque somos hijas de una misma persona, que fue la que nos fundó a las tres corporaciones y pues soy realmente muy agradecido de que me inviten a estos espacios y compartir con dos grandes amigos que hace muchos años nos conocemos, que es el director musical de la Escuela de Música de Ciudad Bolívar, Javier Elorza y nuestro gerente de la Escuela de Música de Jardín, Germán Arenas, que siempre esas dos escuelas de música han sido un punto de referencia a nivel nacional de cómo se puede generar esas dinámicas de desarrollo musical a partir de organizaciones sin ánimo de lucro que han sido exitosas y que llevan más de 30 años trabajando en pro al desarrollo no solamente cultural sino asociativo y el desarrollo local de los municipios. Entonces pues digamos con esta invitación a que nos sigan por redes sociales y que conozcan un poco más esta dinámica de tertulia que van a hacer a partir del Teatro Municipal de Jardín, quisiéramos entrar un poco en materia con nuestros dos compañeros inicialmente preguntando algo que es fundamental al principio de estas conversaciones es cómo nacieron las escuelas de música del suroeste antioqueño, las cuales como muchos de nosotros sabemos tuvieron su inicio y su base fundamental en esos dos municipios tan importantes como son Ciudad Bolívar y Jardín. Entonces tiene el uso de la palabra nuestro compañero Javier para que nos comente un poco cómo nació esa iniciativa. Marino, las escuelas de música iniciaron realmente de una manera un poco más formal hace más o menos unos 38 o 40 años con una especie de plan departamental de bandas de música que se llamó aquí o se llamaba aquí en Antioquia y que venía siendo coordinado por el maestro Luis Uribe Bueno cuando existía CEDUCA. La Secretaría de Educación Departamental pues que coordinaba todo esto. Aquí venían a estos municipios directores encargados, nombrados por el departamento y que en esa época pues un director compartía dos escuelas. O sea, le correspondía dirigir, digamos en semanas intercaladas, una escuela y luego iba a la otra. El caso de Ciudad Bolívar, Jardín, fue así. El maestro tenía una sede que era Ciudad Bolívar y la subsede era Jardín. Entonces, ocho días en una, ocho días en la otra. Esto permitió pues bajo la batuta del maestro poder integrar estos dos municipios. Así nacimos nosotros como escuela de música. No dejando desconocer que antes del nacimiento de estas escuelas que estamos cumpliendo este año, 35 años, venían funcionando las bandas. Pero las bandas tienen una historia más o menos de 115 años en nuestros municipios y eran bandas que se coordinaban más que todo desde las parroquias. Venían unas dotaciones instrumentales y nuestros abuelos, nuestros padres, lograron acceder a alguna formación muy empírica, pero ellos mismos, digamos, tenían sus bandas de música que eran más de carácter religioso y algunas participaciones políticas en programaciones que hacían las administraciones municipales. Ahí fue como el nacimiento, digamos, esa es la semilla. Y luego ya pasamos al asunto pues de cómo nos volvimos personas jurídicas y corporaciones, que es como otro cuento. No sé si Germán quiera agregar algo a este nacimiento de las escuelas. Parte de esa historia creo que hay que reseñar y resaltar ese empoderamiento que tuvo la comunidad precisamente para que las escuelas de música florecieran y perduraran como ha perdurado en el tiempo. Porque cuando vino pues el maestro Calo Fernando a nuestra escuela de música, ya con ese otro plan de volver las bandas escuelas, con todo un modelo distinto de enseñanza, se empezó ya a trabajar fue directamente con los niños y jóvenes, toda la parte de semilleros y con el sueño de abrir otras áreas. Siempre solamente en los pueblos estaba la banda. Y ya después empezó ya el modelo de semilleros, empezar a trabajar con algunos chicos, los semilleros de cuerdas pulsadas, en algunos las cuerdas frotadas, trabajar la parte coral. Entonces ahí la misma gente se fue dando cuenta de esa necesidad de crearse como escuela de música, como una verdadera escuela. Entonces ahí es donde está el valor agregado de la misma comunidad en creer en eso que el maestro quería y en esa apuesta del plan de bandas que había también a nivel departamental y nacional, pero muy poquitos lo hacían. Y posterior a esto, la conformación de corporaciones, escuelas de música, que en este caso podemos decirnos y darnos el lujo de que fuimos de las primeras en el país. Tuvimos ese logro de conformarnos como corporaciones, escuelas de música. Algunas razones de esa conformación era el poder buscarle autosostenibilidad también a estas agrupaciones o a estas entidades o al ente cultural para buscarle por medio de recursos públicos, privados y cuantas personas pudieran vincularse. Y darle sostenibilidad. Sabemos que el recurso de cultura a nivel nacional siempre cada vez para cultura es un poco más mermado, pero esa posibilidad de crearnos como corporación ha hecho que perduremos en el tiempo. Bueno, eso es verdad. De hecho, ustedes mencionaban, digamos, la intervención directa del maestro Carlos Fernando López. Y a mí me parece que es importante que ustedes nos cuenten un poco cómo fueron esos inicios de cuando el maestro Carlos Fernando, que no es oriondo de Antioquia, sino precisamente de este municipio de Apía. Y por eso fue que tenemos, digamos, esa hermandad entre Apía, Ciudad Bolívar y Jardín. Se pudo ir consolidando ese modelo. Y es verdad lo que ustedes dicen. Yo creo que las corporaciones que se constituyeron y las escuelas de música que no existían, y es verdad lo que dice Germán, las primeras escuelas de música o modelos de música en el país fueron las de Jardín y Ciudad Bolívar. Precisamente creo que se hicieron fue con un fin inicial, que era la preservación de esa memoria, de ese arraigo cultural musical que tienen todos estos pueblos y que no se podía dejar perder. Y también entendemos que en esas épocas neoliberales había una transformación en la parte política en el país que fue diezmando un poco esas agrupaciones bandísticas iniciales que tenían los municipios donde habían subvenciones de las alcaldías municipales para poder sostener los músicos que eran de la misma comunidad, el señor que hacía ropa, el zapatero, el relojero, los mismos concejales existían también en las bandas de música y participaban de ellas. Pero obviamente con estas dinámicas neoliberales esas alternativas culturales fueron cambiando y precisamente fue lo que permitió generar esos inicios y esos comienzos de los modelos organizativos que en este momento tenemos y que también han dado ejemplo compañeros a más de mil organizaciones que hay en el país, más o menos de esas características que se han logrado, de muchas de ellas acompañarse desde esas organizaciones que tenemos acá con el fin de ir generando una dinámica y una visión de construcción colectiva para poder mejorar esos proyectos de fortalecimiento. Entonces es muy importante compañeros que pronto ustedes nos cuenten un poco cómo conocieron ustedes al maestro Carlos Fernández y por qué llegó allá a Jardín y a Ciudad Bolívar porque nosotros en Apia sabemos que llegó allí pero pues no sabemos mucho digamos de la historia del por qué apareció en Antioquia y fue contratado por la gobernación. De pronto ustedes nos pueden dar un poco de datos más al respecto de ese tema. Voy a hacer una pequeña anotación sobre el asunto de banda escuela que es un término que tocó Germán y que me parece muy importante porque está enlazado también con esa visión que tenía el maestro Carlos Fernando cuando llegó a los pueblos y era cambiar ese modelo. Solamente una banda que existía de unos señores adultos a empezar a involucrar otros proyectos alternativos a la banda. Entonces en el ministerio muchas veces se habla del proyecto banda escuela eso es un nombre y un título pero que realmente yo creo que nació también de estos proyectos de Jardín y Bolívar porque fue la innovación que trajo el maestro Carlos Fernando que es un personaje para mí uno de los más importantes que ha tenido el país en el desarrollo musical. Quiero contar un poquito cómo fue la historia. Nos la ha contado en algunas reuniones el maestro Carlos Fernando en su momento de universidad. Él fue estudiante de la Universidad de Antioquia, estudiaba piano en el conservatorio y tocaba tuba también, o sea que hacía parte del movimiento de las bandas estuvo incluso tocando no sé si en la banda nacional o en la Orquesta Sinfónica Nacional pero el maestro en ese momento andaba también en una crisis un poco digamos de juventud un poco con el licor, con la vida pues que muchas veces los chicos afrontan a esas edades y estaba en una crisis personal fuerte y por algún contacto él conocía al maestro Pedro Nel Arango que fue quien lo recomendó realmente para este cargo ante el maestro Luis Uribe Bueno quien fue el que ya digamos lo delegó para los municipios. Llegó el maestro a estos municipios, yo recuerdo que yo trabajaba en un bar, en un club y yo venía haciendo el proceso también de formación con unos maestros digamos que eran también muy empíricos y muy dedicados a las bandas, básicamente a las bandas de los municipios pero entonces el maestro llegó en reemplazo de ese director que teníamos y ahí iniciamos el proceso con él, yo recuerdo que la primer persona que él conoció en Ciudad Bolívar él dice que fue mágico porque él salió del hotel donde se quedaba y a todo el frente estaba el bar donde yo trabajaba entonces ahí nos conocimos esa noche y ahí empezó toda esta locura al otro día yo ya estaba dando bomba en el colegio diciendo llegó un maestro de música con un estilo muy solladito, recuerdo sus gafitas redondas muy chévere entonces esa misma semana el maestro ya estaba convocando algunas audiciones porque yo le había dicho aquí habemos varios que hacemos música que tocamos guitarra, que cantamos, que incluso estamos empezando a estudiar algunos instrumentos y me dijo no, yo tengo que recuperar a esa gente y vamos a hacer unas audiciones fue a los colegios y ahí empezamos recogió a personajes como María Victoria, Hernando que tuvieron un dueto muy famoso aquí en el suroeste César Guerra personas que realmente estábamos ya un poco metidas en el ámbito de la música como les contaba al principio, Bolívar era la sede, obviamente él tenía que venir también a Jardín pero ya pues aquí tenemos a Germán y él nos va a contar qué fue lo que pasó aquí en Jardín con él porque esa no me la conozco yo, esa historia, cómo fue que él convocó aquí a la gente de hecho sí tengo una anécdota que en el lugar donde estamos hoy que es este teatro tan maravilloso fue una de las, creo que la primera sede que tuvimos con el maestro Carlos aquí en Jardín Germán les amplía más el tema Sí, como lo dice Javier precisamente en este teatro fue la primera sede donde llegó el maestro Carlos Fernando con su piano a dar clases de música para él fue algo muy complejo llegar a este pueblo porque ya había una banda y como le decían anteriormente la banda de los viejos que eran los señores que tocaban solamente Semana Santa las fiestas patronales y una que otra retreta en esta banda hacía parte mi papá Jaime Arenas él era un músico pues también empírico desde los ocho años tocaba guitarra pero se fue metiendo ya con todo este campo musical hacía parte de esa banda de señores y fue el único que se pasó para la banda escuela modelo nuevo que quería el maestro Carlos Fernando él le tocó empezar a convocar a algunos jóvenes ya en este caso si era muy jóvenes pero de los adultos el único que se pasó fue mi papá por ahí yo creo que fue que se encarriló de pronto nuestra afinidad también con todo el tema musical y con las escuelas de música porque toda la familia ha sido de músicos los tíos los abuelos y en este caso mi hermana Beatriz Dora algunos de ellos hicieron parte entonces ya como de las agrupaciones que el maestro Carlos empezó a fomentar aquí en Jardín muchos de los estudiantes nuevos también Juan Carlos Agudelo Rita Adriana Rubén Benjumea William Osorio también venían algunos de con cierta trayectoria musical de los padres de ellos pero aceptaron esa invitación del maestro Calo Fernando de un nuevo modelo de formación musical digámoslo así entonces para el maestro al principio como les digo fue muy complejo tratar de cambiar una costumbre de un pueblo ya con unos con unos caprichos y unos arraigos de pronto de los viejos por decirlo así pero lo hizo yo creo que ese es el motor que nos tiene a nosotros todavía aquí con estas agrupaciones con estas escuelas de música por ese sentir que le metió esa alma que le metió el maestro Calo Fernando para sacar adelante eso que él quería pensar de llegar y montar todo un sueño que él tenía y más con dos pueblos eso no lo hace cualquiera tampoco eso es algo también de resaltar y era que tenía esa unión de dos municipios no pegados porque en el medio de estos dos municipios está Andes España Itámez y Betania pero aún así tuvimos una hermandad tenemos una hermandad bastante grande desde hace 33 años ya 35 años que vamos entonces la historia del maestro yo creo que eso es inspiradora nosotros hablar del maestro nos podríamos quedar horas y horas y más cuando estamos con él también es muy bonito ese es el otro padre para nosotros es otro papá es verdad y de hecho compañeros me permito manifestar que precisamente creo que las escuelas de música de estos dos municipios han avanzado mucho en esa dinámica es porque a través del tiempo las personas que las lideran han nacido en los mismos procesos han generado esos arraigos y esas apropiaciones en la comunidad de que sin ser regionalista ni mucho menos si ha permitido realmente que estas escuelas de música tengan un alma propia a partir de esas dinámicas de que todos los que hemos formado parte de la escuela de música hemos nacido allí y algunos de nosotros nos hemos quedado para seguir avanzando en ese modelo de desarrollo musical tan importante y realmente permitir que eso se vuelva un bien patrimonial y material para cada uno de los municipios entrando ya un poco más en otro ámbito a mí me gustaría preguntarles de una manera general cuáles son los programas que ustedes manejan dentro de sus escuelas de música a nivel musical o sea qué tipo de áreas y de programas manejan y qué posibilidades hay para que de apertura sabiendo pues que Javier está manejando que al principio se veía todo como banda como banda nosotros lo que hemos abriendo ese concepto un poco más para poder permitir que muchas más personas y comunidad lleguen a esas posibilidades de tener procesos de formación en estos municipios entonces cuáles son como esos programas musicales que ustedes manejan dentro de sus escuelas de música muchachos Marino yo pienso que cada escuela pues obviamente tiene que conservar digamos unos parámetros históricos como es la banda digamos como ha dicho también el maestro Carlos durante toda su historia es una columna vertebral de la escuela y que es importante pero con el tiempo también nos hemos ido dando cuenta que esto va sufriendo ciertas transformaciones y ya los chicos ahora también se interesan por las nuevas músicas o músicas alternativas entonces también hemos empezado a abrir esas posibilidades el estudio de la guitarra eléctrica la batería el bajo y vinculando obviamente algunos instrumentos de viento a estas agrupaciones y a estas nuevas alternativas también hemos implementado la música tradicional lo que es a través de las estudiantinas como las cuerdas pulsadas como es el tiple la bandola la guitarra en algunos casos se incluye el contrabajo cuerdas frotadas ha sido un programa también un poco más digamos que ha llegado muy nuevo a nuestras escuelas pero que va tomando fuerza la parte de la formación coral y vocal de nuestros chicos también nos parece importante tenemos algunos sueños como poder abrir algunos cursos de tecnologías de la música en las escuelas hemos tenido experiencias con la enseñanza de una segunda lengua en Bolívar lo tuvimos hasta antes de la pandemia pero ahorita no lo hemos retomado creo que aquí en jardín lo están haciendo el estudio pues ya de todos los instrumentos musicales de viento y percusión hasta donde más pueda tener la escuela la formación tenemos desarrollo de fundamentación musical en convenio con algunas instituciones educativas y tenemos también la formación en piano piano funcional bueno esos son como los programas que tenemos la escuela de jardín no creo que sea ajena a esos mismos no sé si tengan otros pues Germán nos podrá contar si tienen otros programas alternativos a diferencia pues de lo que tenemos en Bolívar sería interesante también conocerlos complementando Javier y también es importante que nos perdón Germán también es importante con todos esos programas que ustedes atienden me imagino que obviamente atienden diferentes sectores entre ellos rural y urbano que cantidad de gente atienden al año y posiblemente si tienen alguna estadística de cuánta gente ha pasado en esos 35 años por las organizaciones que ustedes lideran Marinos antes de contestarle quería complementarle que el trabajo fundamental es nuestro semillero de iniciación musical en todas las escuelas yo creo que ahí está la base para fortalecer cada una de las áreas que ya mencionó Javier y que son muy similares porque venimos con cierta familiaridad como escuelas de música pero esa base de semilleros de iniciación musical creo que es fundamental se trabaja desde los cuatro años de edad aquí en Jardín me imagino que en Ciudad Bolívar es a partir de los cinco pero hay que resaltar que esa es la base para el fortalecimiento de estas escuelas de música también es donde está el alma todos los niños los que van a ser los músicos y no solamente músicos personas de ser como lo dice nuestro eslogan no es solo música es complementarlos a ello en toda una educación como ser entonces resaltar también esa labor que hacen los niños yo creo que ese es el motor como vuelvo y les digo y en cuanto a la cantidad de personas pues nosotros en este momento solamente atendiendo la parte urbana sin contar colegios porque por lo de la lo de la pandemia nos hemos visto muy limitados estamos con un aproximado de 300 350 alumnos Ciudad Bolívar creo que 360 alumnos entonces creo que hay una población bastante interesante atendiendo no solamente enseñándoles música como les digo sino dándoles otros complementos también de formación en lo humano la parte de inglés lo maneja Ciudad Bolívar lo estamos haciendo aquí en Jardín también estamos haciendo unos entrenamientos deportivos digámoslo así entonces es complementar esa formación del ser no solamente se trae la música valores todos los que ustedes quieran meterlos ahí dentro de los mismos dentro de la misma formación el mero hecho de que un niño vaya hasta la escuela de música ya está hablando de una responsabilidad de un respeto de una puntualidad entonces están creciendo en valores y creo que eso es bastante importante y bueno para resaltar en el año pues incontable creería yo que los beneficios y los beneficiarios que tienen estas escuelas de música en cuanto a las presentaciones musicales que se hacen los eventos que se realizan las personas directas e indirectas que se pueden atender durante todo el año en las escuelas entonces me parece que es demasiado grande el número y poquito lo que se valora Marino yo alguna vez lo he comentado y es como nosotros generar una estadística porque yo esto tuvo esto tuvo una persona que ya lo mencionamos al principio que es el maestro Carlos que fue quien sembró la semilla no solo en Bolívar Jardín y Apía sino que ha hecho otros trabajos de otras en otras instituciones algún día tendremos que contar más o menos cuántas personas han pasado desde el que el maestro sembró esa semilla porque es que todos tenemos que tener ese gesto de gratitud porque yo fui alumno de él y por mí ha pasado mucha gente pero yo también he sacado unos alumnos por quienes han pasado muchas personas yo pienso que son miles y miles de personas ya nosotros Jardín y Bolívar tiene incluso no sé si Jardín los tenga pero Bolívar tiene tres personas en el exterior regando la semilla que fue sembrada en estos pueblos entonces cuánta gente ha pasado desde esa historia cómo medir eso sería muy interesante en algún momento para poder medir ese impacto ese impacto tan grande de las personas que han pasado por la digamos por la dinámica formativa de las escuelas ok está bien de hecho a mí también me gustaría preguntarles compañeros digamos bajo estas dinámicas que estas dinámicas que nos han pasado por el tema de la pandemia mundial cuáles han sido como las metas y los desafíos que hemos tenido nosotros las organizaciones y las escuelas de música para poder permitir que estos proyectos de formación no se acaben porque tenemos estadística yo soy consejero nacional de música para el eje cafetero de Antioquia y tenemos estadística desde que el año pasado en el segundo semestre de las 1114 escuelas de música que existían en el segundo semestre solamente habían ya casi 600 funcionando y desafortunadamente por las dificultades que tuvo la pandemia muchas escuelas de música tuvieron que suprimir sus proyectos de formación musical por el tema de la no presencialidad ¿cuáles han sido para ustedes como esas metas y esos desafíos que les ha permitido realmente que haya una vigencia alrededor de las escuelas de música del suroeste y especialmente pues de Jardín y Ciudad Bolívar y les pido que seamos un poco concreto para poder ir cerrando esta sección por favor bueno los desafíos y retos han sido impresionantes pues esto nos ha puesto a nosotros a pensar y a reestructurar nuestras escuelas primero pues porque la pandemia hizo que tuviéramos que cerrar y se dejaron de recibir muchos recursos casi todo el mundo cortó los recursos para nuestras escuelas y los direccionaron para otros sectores incluso me atrevo a decir que el sector más golpeado de este país no es la marroquinería no son los textiles no son los camioneros es el arte y la cultura lastimosamente contrario a lo que todo el mundo dice que fue la cultura la que sirvió para que la gente no enloquecieran las casas entonces yo no entiendo eso es una política de estado incluso mal direccionada incluso ahora los recursos para cultura no son los mejores a pesar de la afirmación que yo me atrevo a dar y la estadística que usted nos está dando cuando servimos para que la gente en las casas se entretuvieran tuvieran alguna opción y hoy no valoran esto o sea seguimos en las mismas o peor entonces los retos que se vienen son grandes gracias a Dios nosotros logramos subsistir porque hemos aprendido en estos 35 años a vivir muchas veces con muy poco ¿sí? y hemos logrado también un aprender en el camino un sistema de gestión que a veces yo me sorprendo y no sé cómo libramos los años económicamente pero ahí vamos ha sido un momento muy difícil usted como consejero nacional dice que casi la mitad de las escuelas han cerrado entonces casi que eso nos da ya un panorama de lo que pasa en el país Marino sí yo creo que para todos y aquí en Jardín muy especialmente el desafío era conservar la escuela de música darle sostenibilidad a la escuela y más en ese tiempo tan difícil como lo dice Javier se direccionaron recursos para otros sectores entonces fuimos muy damnificados y nos tocó con las uñas y aprender reaprender el modelo y la forma de enseñanza musical desde la virtualidad desde el desde que cada niño cada profesor fuera consciente de que tenía que reaprender y aprender cositas en su casa de hacer cosas nuevas entonces el principal reto era ese de que la escuela de música no tuviéramos que decir se cerró es verdad es verdad y agradecemos nuevamente a Covenalco Antioquia por permitir estos espacios de tertulias creo que para Jardín a partir de las iniciativas que tiene el teatro municipal y pues hablar y tener esas charlas tan productivas para contextualizar un poco a la comunidad también de las lógicas que tienen diferentes organizaciones no solamente culturales sino de diferentes sectores con el fin de poder permitir que la comunidad conozca de primera mano cuáles son esos retos esas dinámicas esos alcances que tienen esas instituciones para poder fortalecer y nutrir un poco el desarrollo social económico y cultural de las comunidades agradecemos pues nuevamente este espacio y damos pues cierre a esa primera parte muchas gracias confe en algo un poco de las comunidades que es un poco de las comunidades ¡Gracias!